La humanidad se enfrenta a la mayor amenaza medioambiental. Hace unos días, Islandia despidió con una placa conmemorativa al glaciar Okei, el primero en desaparecer tras sufrir las consecuencias del calentamiento global. Y el problema del cambio climático, más allá de la desaparición de los glaciares, que es algo sumamente preocupante porque con esto disminuye el albedo, que es la cantidad de energía que rebotamos hacia la atmósfera, pues también nos producen cambios microclimáticos. Eso quiere decir que va a haber problemas en los cultivos, en cómo se generan ciertos alimentos y por sobre todo en el desplazamiento de determinadas especies que no pueden tolerar ciertas temperaturas. Entonces van a tender a la migración, migración que hoy día se ve afectada porque gran parte de los parches de ecosistemas que hoy existen están fragmentados. Entonces muchas especies van a tender o que adaptarse a estos cambios climáticos de manera rápida o simplemente van a tener que enfrentar la extinción. El impacto del cambio climático es evidente. Altas temperaturas, el deshielo del Ártico y la subida del nivel del mar. Al no reducirse el uso de combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero, la temperatura del planeta podría aumentar 4.8 grados centígrados para final de siglo. Nosotros tenemos hoy más de 403 partes por millón de dióxido de carbono. Esto no se encontraba hace miles de años en el planeta, solo cuando por ejemplo los hielos del Polo Sur y el Polo Norte estaban totalmente derretidos durante ciertas estaciones del año. Todos los estudios muestran que si la temperatura aumenta más de este 1.5 grados Celsius, pues gran parte de los ecosistemas como los conocemos hoy en día van a sufrir graves afectaciones y por lo tanto gran parte de la dinámica de la vida sobre el planeta se va a ver afectada. La consecuencia más inmediata y evidente va a ser el aumento del nivel del mar. Al aumentar el nivel del mar no solo disminuye la superficie terrestre, en algunos casos cultivable, destinadas al turismo, etc. Y con ello vamos a tener afectaciones económicas. Y por lo tanto vamos a tener una gran cantidad de desplazamientos, de comunidades, de gente que ya no puede vivir en ciertos lugares y por lo tanto va a forzar la migración de personas ya sea hacia otros países u otros lugares. Otra de las cosas que nosotros vamos a poder observar en el corto plazo y que de hecho ya las estamos viendo son los grandes eventos climáticos, estos eventos catastróficos, la mayor frecuencia de huracanes, tormentas que son cada vez más extremas, periodos de sequía donde generalmente llueve, es decir, un desajuste completo del clima. Los daños son cada vez más graves. Si cruzamos este umbral, los impactos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales perjudicarán seriamente a todas las regiones del mundo. Lo que nosotros tenemos que entender es que el clima es como un péndulo dinámico, que va moviéndose con un determinado va y ven. Pero cuando nosotros lo empujamos, lo forzamos a que ocurran cambios, eventos catastróficos o eventos que no ocurrían en ciertos lugares y que ahora comienzan a ocurrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!